Pese a que el 2020 no fue un año que se esperaba para la disciplina de físico-constructivismo y fitness por la pandemia del COVID-19 en la que se cancelaron varios eventos, el presidente de la asociación quintanarruense Sebastián Muñoz Ruiz destacó algunas participaciones como la del cierre del año en el nacional que se realizó en la Ciudad de México en donde varios atletas quintanarruenses consiguieron medallas. Estamos esperando que esto concluyera pero se fue alargando, alargando, lo mismo a nivel nacional que a nivel estatal. Finalmente una vez que se decidió en la federación realizar los campeonatos, el campeonato nacional y el clásico Mister Mixco así como el Mister Mixco juvenil de veteranos, pues nosotros pudimos hacer el Mister Quintana Roo el 29 de noviembre como selectivo para ir a los campeonatos que nos quedaban, el campeonato juvenil veterano y el clásico Mister Mixco. Entonces nos fue muy bien antes. De esta manera ya conocer que este 2021 será un año de varios eventos estatales con un total de 10 competencias. Asimismo ya conocer los campeonatos internacionales en los que participarán como delegación Quintana Roo. A nivel estatal tenemos aproximadamente 10 competencias que son municipales y las que le llamamos los selectivos. Tendremos en quebrero el selectivo para principiantes y novatos, si Dios no lo permite, la pandemia por supuesto. Después tenemos en marzo, en abril, el Mister Costa del Caribe que es selectivo para ir al campeonato juvenil y veterano. Después en junio, junio, julio tenemos el Mister Riviera Maya que es selectivo para ir al campeonato nacional y en agosto el Mister Quintana Roo para ir al clásico Mister Mixco el que acaba de pasar. De igual forma, los atletas Stephanie Díaz Muñoz quien consiguió un cuarto lugar en la categoría de Bikini Wellness, Rodolfo Núñez cuarto lugar, destacado y Erika Rojas primer lugar Bikini Wellness Master y Bikini Wellness Absoluto. Mencionaron cómo recibirán este nuevo año y las expectativas que tienen. Pues no soltar la preparación, el seguir avanzando, hay que hacer algunos ajustes en alimentación y en entrenamientos, específicamente en algunas partes del cuerpo que a lo mejor falten mejorar, eso ya lo tendré que ver con mi coach, pero pues básicamente es no dejar de entrenar, es lo que hay que hacer. Es una preparación de seis a ocho meses o hasta todo el año, de hecho todo el año estamos con dieta y pues es un proceso súper que va de la mano del entrenamiento, del descanso y la comida. Realmente Dios quiero regresar con cinco kilos más, quiero regresar a la categoría de 85 kilos realmente, quiero regresar al Mister Veteranos, a perder el absoluto y mi categoría de 85 kilos para tu DN, Adrián Cisneros.